¿Cómo podemos estar en contacto con nuestros seguidores? De esta tecnología, de esta plataforma de ustedes y cómo podemos conectarnos con los followers que tenemos. Así que yo estoy feliz. Camila está fascinada porque eso le cae a ella como anillo del dedo porque ella tiene una marca que se llama Así lo ve Camila para toda la gente que la está siguiendo. Donde habla de fashion, de cómo ser mamá, cómo ser una mejor persona, ejercicio, todo lo que ella sabe. Estilo de vida, moda, salud, belleza, familia, hogar, lo que está de moda, lo que está out. Entonces a ella le conviene este tipo de plataformas para que ella se pueda comunicar en vivo con todos ustedes. ¿Sí o no Camila? Sí, así es. La verdad es que estoy bastante sorprendida de la posibilidad de poder compartir con los followers a través de una plataforma tan rica. Y sobre todo que acabo de abrir el link para ver si se veía bien, se ve perfecto, se escucha perfecto. Así que yo creo que le tengo que tener todo este equipo en mi casa. Tan bella. Y cuéntame actualmente cuántas personas conforman tu equipo porque me estabas hablando que es un equipo, que no eres tú sola la que está en Instagram, Facebook, YouTube. Sí. Bueno, nada, Asilo de Camila es un equipo de aproximadamente ocho personas. Están todos en Venezuela, en mi país amado. Y ahora pues nada, estamos todos en conjunto a través de este mundo de las redes. Tenemos una plataforma grande que se llama silovecamila.com, que estamos bebés. Ya acabamos de empezar a caminar. Para todas las que son mamás que están en casa, ya saben que a los 11 meses ya empiezan los niños a dar los pasos. Asilo de Camila empezó a dar sus primeros pasitos. Ahorita acabamos de cumplir hace poco un añito. Y ha sido para mí como un renacer en lo profesional porque llegué a este país, a Estados Unidos, donde vivo actualmente, hace cuatro años. Y nada, cuando uno llega a un país nuevo o un terreno desconocido, uno tiene que empezar, tal vez no de cero, pero sí de uno. No de cero punto cinco. Y me tocó, me tocó, luego de 15 años de carrera en RCTV, donde trabajé 10 años, donde hice muchísimos programas, donde fui profundamente feliz, donde hice una carrera divina, donde aprendí mucho. Por eso, me tocó agarrar todas esas experiencias que había tenido y llegó un momento donde la vida me puso, así como decimos coloquialmente los venezolanos, en 3 y 2. Bueno, ¿qué hago? Me quedo esperando que me llamen para un casting. La verdad, tengo cuatro años. Aquí en Miami se produce poca televisión. Hay televisión, pero se produce poca y en Miami es donde estoy viviendo actualmente. O, digamos, comienzo a proyectarme en otro terreno, que si bien se parece mucho a lo que yo hago, que es la televisión, es el terreno del social media o de las redes sociales. Y yo soy una persona que en la vida siempre, cuando la vida me ha colocado a decidir, mi opción nunca ha sido de quedarme parada o frizada. El miedo más bien siempre me reta a continuar, es un motor, es un incentivo. Y en ese momento de mi vida, hace tres años, cuando me vi así como mirando para San Felipe, yo sigo con mi... Soy de Barquisimeto, una ciudad centro-occidente de Venezuela y entonces siempre usamos esa expresión. Y eso significa cuando te quedas como que, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi carrera? ¿Qué hago con todos estos años que trabajé? Entonces, la conclusión fue, pues, comenzar, como decía Elía ahorita hace poco, que no se quiso quedar en todo esto, lo que es la tecnología, las redes sociales. Y fue, pues, enterarme un poco y entrar en este mundo. Y de esa manera, hace tres años comencé con este proyecto. El proyecto nació hace... desde hace tres años lo estamos cocinando. Hace un año y poquito nació un portal que se llama silovecamila.com, moda, entretenimiento, estilo de vida, belleza, salud, familia. Y como les decía hace poco a Chatén, en una entrevista, periodista de Venezuela también, básicamente lo que me da la gana, que es algo divino hacer. Cuando se está llegando a los 40, es lo máximo. Pero no parece, ojo. Es rico, es rico. Para mí ha sido una experiencia maravillosa, así lo ve Camila, que ha crecido no solo en este.com, sino en las redes, Instagram, Twitter, Facebook y en YouTube. Cómo he nacido a otras plataformas de uno, como te decía, no de cero, porque uno tiene como un poquitico que le queda ya. Pero cómo he podido comparar la enorme diferencia que tiene con la televisión, las redes sociales. En este sentido, también me he metido unos grandes golpes, porque muchas veces los presentadores de televisión, que venimos de una escuela de televisión, y nos enfrentamos de repente a una plataforma como YouTube, o como Instagram, o como el .com, o como la Internet, tal vez que venimos con este background y a veces confundimos. Entonces, estos tres años han sido para darme bastante golpe, para caerme bastante, para aprender mucho. Y paralelo a esto, también tuve la bendición de poder producir por primera vez todo lo que aprendí de los maravillosos productores, de los cuales aprendí muchísimo en RCTV. Y fue la primera vez que hice, que produje un programa de televisión, que también se llama Si lo ve Camila, porque quiero meter a Si lo ve Camila como por todos lados. Y también tengo hoy en día, Si lo ve Camila, en televisión. El primer canal que lo compró es Casa Club TV. Y como estamos en vivo y está mi hija Joaquina, yo le voy a responder, porque yo tengo dos hijas. Aló, y ha llamado tres veces y ya me estoy poniendo nerviosa. ¿Qué pasó, Reinita? Una mamá responsable, atiende las llamadas. ¿Cómo? En vivo. Adriana, estamos en vivo, mi amor, estoy en una entrevista. No, no enteramos. Habla rapidito, Reina. Está hablando con su hija, hay que darle. Ahorita lo hablamos entonces, porque ya vi que no era nada grave. Así se hace. Así lo ve Camila. ¿Para la casa? Sí, sí. Perfecto, un besito. Miren, niñito, yo tengo dos hijas, una de 10 años. Yo estaba aquí, tú que tienes dos niñas. Sonó Joaquín Blavia 1, Joaquín Blavia 2, al Joaquín Blavia 3, atendí algo que pasó. Porque dije, bueno, pero la niña es intensa como la madre. Era una tontería. Pero es que, volvemos a lo mismo. Entonces, bueno, yo voy back and forward, para adelante y para atrás. Te contaba que aparte de toda esta vida en social media, también tuve la oportunidad de comenzar a producir por primera vez. Y hice Asilo B. Camila. Lo compró Casa Club TV y actualmente se transmite en Latinoamérica. Y bueno, nada, ya estoy pensando en hacer la segunda producción de Asilo B. Camila para una segunda temporada. Y en resumen, siento que estos años de mi vida, donde he llegado al momento más especial que estoy viviendo, que son estos 40 años que voy a cumplir ahorita en poquito, que John Harry siempre pregunta que vamos a hacer un rumbón de los 40. Lo digo porque me siento tan orgullosa, porque me siento tan feliz, porque he vivido tanto, porque me he caído tanto, porque he aprendido tanto en todos estos años. Y especialmente, la verdad, estos últimos cinco años, que me tuve que ir de Venezuela, que nunca en mi vida pensé, imagínate que yo tengo dos hijas, ¿no? Para los que no me conocen, que están ahí entrando, una se llama Joaquina y otra se llama Guillermina. Y cuando nació mi primera hija, mi prima, hermana, que vive aquí, que es americana, me llamó y ¿cuál nombre le vas a poner? Y yo le digo Joaquina, Joaquina, oh my God, Camila, no. Tú no le puedes poner ese nombre, Joaquina. Eso es un nombre que, imagínate que si algún día tú vives en Estados Unidos, nadie lo va a poder pronunciar, Joaquina, 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 please don't do that. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Yo nunca, nunca voy a vivir en Estados Unidos. Eso fue hace diez años y ese es... Así que escupiste. Exactamente. Luego tuve una segunda hija, sin saber que iba a vivir en Estados Unidos, y le puse Willermina. Porque ya nadie, nadie le dice, nadie puede pronunciar tanto así, que hoy en día le dicen Kiki. Y pues nada, la vida me cambió en los últimos cinco años, como creo que le cambió a la mitad de las personas que están en este salón aquí, porque hay mucho venezolano. Y comenzar de nuevo, aun cuando es fuerte, también tiene una carga de energía que te prueba con la vida. Y para mí ha sido un renacer. Por eso yo hablo muchísimo de mis metidas de patas, hablo muchísimo de lo que me he caído, también de lo que he sufrido, porque también volver a comenzar y empezar en otro país es difícil para todos, pero siempre lo hablo desde la óptica de lo positivo, del aprendizaje. Y la única manera, por ejemplo, hoy en día, hablaba hace unos días con un amigo productor, yo tal vez creo que gasté el doble de lo que tenía proyectado gastar en Asilo de Camila, porque metí mucho la pata. Pero si no me hubiese pasado, hoy en día no supiera cómo hacerlo, ¿no? Entonces, todo lo que ha pasado es por algo, me siento muy afortunada de este nuevo comienzo, y sobre todo me siento afortunada de haber tomado la decisión atrevida, porque a veces uno es atrevido, y de decir, bueno, yo puedo. ¿Emprendedora? Tú y cuántos más. Así es. ¿Y qué estás emprendiendo ahorita próximamente? ¿Qué hay en tu blog? ¿Qué estás produciendo? Digamos así. Bueno, adelántanos algo a tu fanático. Bueno, imagínate, es un trabajo enorme tener una página web, un trabajo grandísimo, como te decía, de muchísimas personas. Mi meta es consolidar asilo de camila.com como un canal de referencia para la mujer. También continuar creciendo en las redes. En esta... He gozado mucho de conocer YouTube también como plataforma diferente, donde tengo que editarme, porque suelo extenderme y me encanta hablar, y es algo tan... Ha sido algo tan diferente. Y también actualmente estoy emprendiendo una línea de carteras, porque soy amante de fashion, de la moda. Total, total. Y como tengo este gusanito que uno lleva adentro, que te estimula siempre a continuar adelante buscando nuevas cosas, básicamente que me gusten, pues nada, pronto, si Dios quiere, para mediados de año, cerca de finales de año, comenzaré con una línea de carteras que se llama Camila Cannaval. Y pues nada, seguir aprendiendo, seguir siendo la mejor mamá para mis dos hijas, que son también como, digamos, el orgullo más grande que uno tiene, y que están en una edad complicada, porque ya mi hija, mi primera hija está cumpliendo, va a cumplir 11 años, ya está cambiando completamente, y con el cambio de ella viene el cambio de uno, ¿no? Como mamá, y todas las personas que están ahí escuchándome estarán, ¡ay, sí, es verdad! Uno empieza a vivir otras cosas completamente diferentes, que muchas veces te desnortean también, porque ya no eres la mamá de la niñita que va a la piñata, eres la mamá de la niñita que los viernes te pide permiso para ir al community con sus amigos, o para ir al cine, y son aprendizajes, pero bueno, de eso se trata, de seguir aprendiendo, creciendo, y... Y eres una mamá presente, una esposa presente, ¿cómo haces? Sí, bueno... Yo no sé cómo haces para aguantarme, básicamente, pero yo creo que Panchi y yo somos muy diferentes, y eso siento que es parte de la clave de... ¿De tu matrimonio? De... El éxito lo pondría entre comillas, porque tengo un matrimonio normal como todos, con días alegres, con días tristes, con crisis matrimoniales, ya tengo 16 años de casada, ya... Una gente cuando tiene 16 años de casada, que le diga a uno que ha sido todo, los ven bien, la gente está mintiendo, pero creo que la clave es admirarse, yo admiro profundamente a mi esposo, que es el comentarista deportivo, el mejor que tiene el mundo, soy argentina, yo un poco también a veces, pero nada, es una persona que también se ha superado mucho, que también estudia mucho, y lo admiro profundamente, y siento que admirar a tu pareja es también parte de lo que te hace ser, entre comillas, como te decía, exitoso, tomando el término exitoso, como los momentos que tú vives de felicidad, que si son muchos más que los de mal ratos o los de tristeza, ya para mí eso es un éxito, porque la vida es vida, la vida tiene alegrías, tiene tristezas, tiene aciertos, desaciertos, tiene triunfos, y también tiene fracasos, y mi vida tiene de todo un poco, nacimientos, pérdidas, yo acabo de perder a mi mamá hace 7 meses, perdí a mi hermana hace 15 años, fue una de las tragedias más grandes del mundo, pero siempre me gusta, me gusta hablarlo, me gusta compartirlo, me gusta, a través de las redes lo he usado muchísimo, he compartido mucho estas experiencias de vida, para motivar a los demás, a continuar con la vida que tiene de todo un poco. Qué bueno que seas un canal de luz, como estábamos hablando con él, y exponer sus sentimientos, porque ustedes son seres humanos de verdad, y eso es lo que hace que nosotros, como público de audiencia, conectemos con ustedes. Y yo lo he tomado muy, a ver, he tomado esa responsabilidad, la he tomado realmente en serio, y como decía Eli, también me sentía súper identificada con lo que decía Eli, porque siento que nosotros tenemos una gran responsabilidad, lo que decimos, de hecho muchas veces somos motivadores, somos personas capaces de llegar a millones de otras personas, y cuando yo hablo de las tragedias que he vivido, de las tristezas, de las pérdidas que he tenido en mi vida, no lo hablo desde lo oscuro, ni desde lo amarillista, muchísimo menos, lo hablo desde la luz, desde el aprendizaje, desde el crecimiento, y siento que nosotros tenemos una gran responsabilidad, por eso solamente hago campañas que inspiren luz, por eso solamente, por lo menos hoy en día que en Venezuela estamos viviendo, y para nadie es un secreto, un momento tan difícil y tan oscuro, siempre proyecto lo que es positivo, sin esconder y sin negar las realidades de un país que está pasando por una crisis, pero soy muy responsable con lo que quiero proyectar, porque siento que con eso somos capaces de mover corazones, pero también de mover intenciones, de modelar conducta, entonces los comunicadores y de generar conciencia, y los comunicadores tenemos esa gran responsabilidad, y yo la uso con mucha fuerza, y con muchas ganas de ayudar, y por eso a veces comparto, tal vez un poquito más de lo que se podría compartir en un portal, o eso no lo hago tanto en asilobecamila.com, lo hago más en mis redes sociales. Bueno, y por último Camila, porque yo sí quiero hablar un poquito de banalidad y física, ¡Dale, dale! Esta niña se ve espectacular, ¡Qué 40, mi, qué 40! ¡Danos un tip a todas esas panácticas como yo que nos estamos viendo! Pero tú preguntas que yo digo todo, yo no. ¿Cómo haces para tener un cutis tan bello, un cuerpo tan delgadito, tips de belleza? Comparte, comparte Camila. Bueno, ajá, 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 jamás me he puesto gotox, mentira, mira, yo me pongo gotox desde los 30 años, un poquitico, aquí, desde los 30, es verdad, no, yo siempre lo comparto, desde los 30, yo una vez, yo, yo me hice cuando, hace años, yo me cambié, yo me operé aquí las boobies, entonces después me las fui a cambiar, y cuando me las fui a cambiar, me las operé en Barquisime, entonces años, tenía 20 años, y luego en Caracas, en el medio de RCTV, me las fui a cambiar, tenía 30 años, yo estoy echando estas miserias al aire aquí, buenísimo, de eso se trata, de eso se trata, niña, sí. Entonces, yo fui, yo tenía 30 años, y el doctor Edmundo Enríquez, en Caracas, me dijo, yo te voy a poner votos, ay doctor, ¿cómo usted me va a poner votos? Yo estoy, aparte de verdad, estaba bien, a los 30, no, porque yo quiero que tú llegues a los 40, como estaba ahorita a los 30. Y mira, y entonces me puse un poquito aquí, y un poquito aquí, pero fíjate que yo me muevo, si ustedes me, miren, yo me arrugo, usted no se deja poner votos, que no se arruga, pues se va a ver horrenda. Entonces yo me pongo 24 unidades de votos, aquí repartiditas, dos veces por año, dos veces por año, cada seis meses, eso es para la carita, eso es lo que me hago en la cara, después me hago láser, tomo muchísima agua, por lo menos dos litros al día, como saludable, yo me levanto, me lavo la cara, me hago toda la rutina de belleza, muchísimas cremas hidratantes, las cremas más baratas uso, las cremas hipoalergénicas, he pasado por todas, pero hoy en día uso las más baratas, las hipoalergénicas. Tengo una doctora maravillosa aquí en Miami, que me ayuda con esas cosas, pero sí, como te dije, láser, radiofrecuencia, bueno, me hago todas esas cosas. Spa, spa, hidratación, alimentación, muchísima agua, y como les dije, el botox, pero el botox siempre digo, eso es algo muy personal, si usted le tiene muchísimo miedo, ni se lo ponga. Yo le tenía más miedo a las arrugas, entonces me lo puse. Y nada, y pues nada, y hago pilates, hago ejercicio, como saludable, y también me operé la panza. Ah, sí, ¿se hizo una lipo? Está bien. Me hice una lipo y no la recomiendo. ¿No? No. Me la hice por boba, creo yo, porque estaba flaca. Pero, nada, siempre lo comparto. No la recomiendo, no porque me ha ido mal, me fue bien, pero siento que es muy doloroso, es algo que hay, es un poquito traumático. Pero llevo una vida saludable. ¿Y comes cada tres horas o comes? Como cada tres horas, sí, como, pero normal, o sea, y como Nutella un día sí, un día no, mucho vegetal, mucha proteína, saludable, muchísima agua. ¿Tomas alcohol? Social. y fumé hasta los 25 años, una cosa así. Fumaba poquito y un día dije, ¿para qué fumo? Si esto es una porquería, entonces dejé de fumar. Y nada, llevo una vida saludable y les conté, todo lo que me he hecho se los conté. De ahí no me he hecho más nada. Y de Camila, ¿alguna película o libro que hayas leído recientemente o que hayas visto recientemente que quisieras recomendar? Ay, no, recientemente... ¿Con qué tiempo? Ay Dios, no, 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 pero si es que yo me olvidé, no, 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 George Harry, ayúdame, la que acabo de ver ahorita hace poquito. ¿Película? Sí. 50 Shades of Grey, 50 Shades of Grey. tú sabes que esa película ni me leí el libro, ni la he visto. qué raro, porque eso es un bomb que todo el mundo se ha leído todos los tres. No, mi esposo me regaló el libro, pero no me lo leí. Dicen que no fue muy buena la película. Y de verdad que no, no, este, ay Dios mío, ahorita, ahorita en lo que estés con George me voy a acordar de la película que acabo de ver porque la verdad que la quiero recomendar. No la has puesto porque George es el siguiente y está aquí también. Y George Harry nos va a hacer reír. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme, por estar allí y por escuchar todas mis intimidades. Se las di todas. Gracias a ti también. Desde todas las intimidades, no se pueden quejar. Claro que sí, esperamos tenerte muy pronto en vivo con tu programa porque yo sí quiero que estos venezolanos tan valiosos tengan aquí en los Estados Unidos su nicho con todos los hispanos que los podamos ver y podamos interactuar con ustedes. Amén. Gracias, un besito. Gracias. Gracias a todos ustedes por seguirme en arroba Camila Canabale en arroba Silo de Camila y visite mi página web a silovecamila.com No es nada. Chao, chao, chao. Que Dios es. Que Dios es.